¡Bienvenido Silvio Mora! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aquí es el programa más popular de color visión! ¡Esta noche, María Cela! ¡Qué ánimo! Mira, mi amor, cuando tú llegas aquí, ya... Y el mejor, el mejor programa. El mejor que el artista que viene aquí, ya... Eso dicen todos ustedes. Todos ellos dicen lo mismo. Me encanta cuando lo dicen. Edwin, a nuestro locutor, que se ponga el remojo porque le tenemos sustituto. Repite eso otra vez porque vamos a empezar el choco. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El programa más popular de color visión y de todo el país! ¡Esta noche, María Cela! ¡Ya está grabado! A mí me gusta esto de la televisión, María Cela. No sé, pero a ti te ha ido muy bien. Cuando yo veo cámara y eso, yo me siento en mis aguas. Tú deberías trabajar como presentador de televisión. También tener... Bueno, no sé, en un futuro. Tú tienes tu programa, el show de Silvio Mora. El más popular de las redes. El más... Ahí de las redes. ¿Cuántos suscriptores tiene ya tu canal? En Facebook tengo 440 mil. ¡Eso! Y en YouTube tengo 235 mil suscriptores. ¡Bien! Silvio. ¿Y cómo nació eso? Cuéntame. Desesperado en la pandemia. Tú sabes que no se podía trabajar. Prohibieron tocar fiesta. Me desesperé. Me puse con el celular en la habitación de mi casa a hablar de los merengues de los 80, a dar opiniones y a la gente le gustó. Y a la gente le gustó. Y tu blanco de público, porque uno identifica, aún en las plataformas también, por los comentarios, dónde te ven más, a quiénes les llegan más las edades, etc. El tipo de contenido de nostalgia, porque no deja de ser nostalgia. Exactamente. No te puedo negar que el público que reside fuera del país es loco con el show de Silvia, sobre todo Estados Unidos. Es algo increíble con lo que pasa con mi programa, debido a que a veces busco artistas que ya no están cantando y hacemos una entrevista con mucho respeto y ellos se sienten bien y me cuentan cosas que nunca habían contado. Y creo que ahí es que está la clave. A la gente le gusta mucho eso, saber en qué están sus artistas, qué pasó con ellos. Y ahora eso te ha abierto la oportunidad de irte después de nueve años sin viajar al exterior, de gira con toda tu banda. Eso es una bendición de Dios. Qué maravilla. Yo tenía más de nueve años rechazando oferta, porque ya que yo pegué, ¡llego el pavo! El día de Acción de Gracia es el final allá. Pero yo no quería viajar sin mi banda. Los pobres pavos en Acción de Gracia. Todos los años es un tema histórico. Yo no quería viajar sin mi banda y fuimos a la embajada de Estados Unidos y le dieron la visa a toda mi orquesta. ¡Un aplauso fuerte! Toda mi orquesta. Tócame el grupo. Esos músicos lindos y buenos mozos. Yo no puedo así. Enfócalo para que haya un registro. Cuando yo regrese, se tienen que pedir todo. Para que todo el mundo sepa. Eso mismo le pregunté yo en la pausa y no me atreví a preguntarle que cuánto era que se iban a quedar. Es relajando. Esos muchachos también toditos. Bueno, hay uno ahí que medio nuevo que a veces como que sospecha. ¿Cuál es ese? No, mentira, mentira. Pero ahora, ¿dónde vas tú? ¿Tú vas a Nueva York, a Miami, a Canadá? El 19 de mayo estamos entrando a la ciudad del Sol Miami en Yarumba Restaurant. Va a ser la primera fiesta. El 20 estaremos en Sarasota. Eso es en la Florida. Ok. 21 en Orlando. 26 en Rhode Island. Yo tengo que aprender. Rhode Island, mi amor. Mira, Rhode. Rhode Island. Tú dices Rhode Island. Mira, esa es la primera fiesta. 19 de mayo. Como este programa lo ve todo el mundo. Toda mi gente de la ciudad del Sol. Miami. Como esa orquesta entera en Miami. Oye, qué swing. ¿Quién lo diría? Míralo ahí. Silvio Mora. Un gran público en Miami. El loco. El que ustedes le dicen loco. Mírenlo ahí. Va para Miami. Que de loco no tiene nada. Este es suizo dominicano. Muy inteligente. El loco no tiene absolutamente nada. Es un trabajador nato. Es un chico talentosísimo. Ustedes lo saben desde pequeñito. Mostró sus talentos artísticos. Y es una muy buena persona. Y es lo que más disfrutamos cuando te tenemos. Aparte de tus canciones y tu energía. Pero la gente quiere saber. Para una persona caracterizarse por esa forma de bailar y de cantar. Yo recuerdo que Wilfrido era también muy activo. Y todos los merengueros lo han sido. Pero algunos han sido como eléctricos. Tú eres eléctrico. Mi pregunta es. ¿Tú tienes alguna rutina de ejercicio para poder darlo todo así en una pista? Mira María Cella. Te digo la verdad. Yo siento que cuando subo al escenario me transformo. Yo en realidad no soy esa persona que ustedes ven en tarima. Tú eres tranquilo en tu vida privada, familiar. Yo siento que Dios me dio un don para alegrar las personas. Ay, me vas a emocionar. Tú te has acercado mucho a Dios también. ¿Qué significa en tu vida? Hoy hemos tenido dos testimonios. Yo creo que tú eres el segundo testimonio. Para mí, Dios, es lo más importante. Yo me siento así, excúseme público, pero verme aquí en este programa, ver a mi banda, ver todas las actividades que tengo para Estados Unidos, ver mi programa. Exacto, pegado el show de Silvio. El éxito que has tenido. ¿Cómo lo logré? Porque si te digo que he tenido un empresario que me patrocina, te estoy hablando mentira. Si te digo que fue una disquera que invirtió un dinero en mí, eso no es así. Yo me puse una noche de rodillas en la azotea de mi casa en el 2006 y rechazaba propuestas malas que me hacían, de dinero mal habido, propuestas indecentes. Y le dije, Señor, yo no quiero irme por ese camino. Yo quiero hacerlo con mi talento y yo quiero que seas tú que me respaldes. Y si tú lo haces, te juro que donde quiera que vaya, voy a decir lo que fuiste tú. Y por eso yo lo digo. Ay, qué linda. Y tú has sido constante también. Amén, amén, amén. Tú has sido constante. Tú todo lo que tienes hoy, te lo has ganado también con tu trabajo permanente, sin rendirte en ningún momento. Sí, pero... ¿Nunca te dio miedo? Sí, hubiera un momento que yo pensaba que ya. Pásame el papel, ven. Para los dos. Y tú nunca te imaginaste tampoco la fama ni la aceptación que iba a tener el programa. No, yo no pensaba que iba a ser así. Yo lo hice de corazón, que esa es otra cosa. Le dije a Dios que pusiera en mí la gracia, el don para poder comunicar. Y cuando yo hago una entrevista, la gente puede ver mi programa. Yo lo hago con amor. Y yo creo que esa ha sido la clave del éxito. Con respeto, trato de evitar cualquier pregunta mala. Morbosa. Exactamente. Que vaya a generar views. Por eso es que yo digo que mi programa es el más popular de las redes. A veces me dicen, pero hay gente que tiene más views que tú. Sí, pero diciendo cosas malas, sucias, morbosidad, delincuencia. Yo he hecho... Lo tuyo es orgánico. Un programa viral, pero con respeto, sin malas palabras, sano, con datos históricos. Es que, vamos a ver, tú acabas de dar en el clavo. O sea, uno tiene que sentirse orgulloso de lo que uno hace. Si tú metes el dinero, entonces no importa lo que te saltes, como dije anteriormente. No importa porque tú no tienes principios. A ti no te importa a quién tú le hagas daño, a quién tú influyas negativamente, que tú promuevas con tal de conseguir ese dinero. Pero cuando tú dices, Señor, yo lo que quiero es agradarte a ti y nada más a ti. Yo quiero hacer las cosas que sean agradables a ti. Ayúdame, méteme la mano, porque yo no quiero caer en la tentación. El Señor nunca falla. El Señor nunca falla. Y uno no sabe cómo se logran las cosas. A nosotros nos pasó al principio de este espacio. Nos dijeron, eso no es lo que vende. Lo que vende es esto y aquello. Y yo dije, no, yo voy a hacerlo. Y de verdad fue muy difícil. Y uno no sabe cómo uno podía a final de mes cumplir con todos los compromisos y pagarle a todos los empleados. Pero Dios, de alguna manera, hacía que todo ocurriera. Y todavía a día de hoy quizá tú no te explicas cómo las cosas se han ido dando. Pero se fueron dando porque ha sido agradable a sus ojos. Y porque eres obediente a Él. Y la gente lo entiende como algo malo o como, ay, obediente, me voy a humillar. No, yo, yo, mi, mi, mi persistencia, mi capacidad, mi talento es lo que me ha llevado al éxito. Mentira. Cuánta gente con talento, con capacidad, con todo eso que está en un hoyo, que está perdido en las drogas, que no cree en sí mismo, que no tiene una vida familiar, que no tiene nada. Perdónenme, señores. Pero me has emocionado hoy porque precisamente hoy ha sido un día particularmente difícil. Y Dios me ha mandado dos maravillosos mensajes. Amén, y tú me estás dando un gran mensaje porque, de verdad, yo he visto jóvenes que tienen más talento que yo, que tienen más capacidad y no lo pueden lograr. Pero yo les quiero decir que cuando ustedes buscan de Dios, miran hacia el cielo y le piden sabiduría, Él la da. Amén. ¿Y la fe? Bueno, tenemos para terminar otro tema. ¿Qué es lo que nos vas a tocar? Me vas a hacer una loquera, pero yo voy a bajarle un poco la diarga. Tengo un tema que se llama coquero que tú vende, coquero vende coco, pero está fuerte. Me voy con el tema suave, de verdad. No, pero espérate, no importa, pues Dios se ríe con todas esas cosas. No, porque oye, como es que yo digo, coquero que tú vende, y ustedes dicen coquero vende coco y ya. ¿Y qué tiene de malo eso? No, no, nada. Yo digo, coquero que tú vende, y ustedes dicen coquero vende coco. ¿Ok, Farideh? Vamos, papá. ¿Coquero que tú vende? ¿Coquero vende coco? Ya está bien, yo me voy. Pícaro, 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 este hombre. Eso, Silvio. Pícaro, 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 pícaro.